La foto surge como una iniciativa de convocatoria a toda la comunidad universitaria por parte del Frente para Transformar el Cursa. En función de los dichos de Vidal sobre la universidad pública y sobre la estigmatización que ha hecho de los pobres y de su llegada a la universidad pública, estamos justamente en un ámbito en donde en general nuestros estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. La universidad argentina justamente se destaca por haber aportado al país movilidad social, creemos que estos dichos no son dichos aislados, sino que forman parte de toda una política que se viene implementando hace dos años, pero que con el acuerdo del FMI se va a profundizar y que hay que estar muy atentos en defensa de un bien muy preciado para la sociedad argentina como la universidad pública. Yo creo que parte de prejuicios que tienen ciertas clases sociales argentinas para con la pobreza en general, y fundamentalmente también con estigmatizar el lugar que a cada uno le corresponde en esta sociedad. Ellos están muy conformes con una sociedad cada vez más estamentizada. Hay otros que apostamos a la universidad pública como forma de movilidad social, como forma de generar ciudadanos más críticos, una democracia más profunda, y en ese sentido también como forma de mejorar la igualdad en términos sociales y la movilidad social. Como agrupación, como agrupación Carlos Fuentealba, y después como frente para transformar el CURSA, vimos cierta preocupación, sobre todo en los manejos que está teniendo este gobierno, con respecto a las universidades, a la educación pública en general. Y en ese sentido es que decidimos iniciar una campaña de visibilización de este dicho en concreto, pero que tiene que ver con un trasfondo político que justamente va sobre el ajuste de la educación pública. Hoy hicimos esta foto con varios docentes, estudiantes, graduados, no docentes, que participaron, y gente que vino de afuera a la universidad, pero que participaron acá, que fue bastante numeroso. Nos da la pauta de que no estamos cerrados en creer que la universidad tiene que pertenecer solo a una ley, como piensa Vidal, sino que sí tienen que ingresar las capas populares, los sectores pobres que Vidal no quiere en la universidad pública. Esto es un inicio de esta defensa en el marco de una unidad, y que va a tener varias actividades a lo largo de este año y seguramente seguirá profundizándose.